La mejor manera de decir Te quiero es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo Decirte mil cosas Llenarte de besos La mejor manera de decirte todo De manera hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica Y no más con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Corazón para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi bolsa estará Hoy dentro de tu alma Eso se lleva a mí Perdón La mejor manera de decirte quiero Es poder cantarte Es poder cantarte música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo Decirte mil cosas Llenarte de besos La mejor manera de decirte La mejor manera de decirte todo De manera hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica Y no más con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que se desgarra Ovación para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Pues mi voz estará Y me va Y me va Un salto de tu alma cantar c... Gracias por ver el video